Música A fuerza de verte llorar aprendí de tus lágrimas Que el cielo está al lado del mar Que yo soy solamente sal Sacar de las algas la flor De la espuma el antídoto Veneno en las zonas tiró Cuando vino a decir adiós O tal vez O pondré las aguas No salpícame y sienta la sed Que me deja estar en tu red Inventándome alguna canción Que nunca escucharía a Dios Porque odio el amor Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Yo sola estaba mejor No puedes convertir en pies Todo lo que yo sé querer Si te da una sirena tal vez Salió la primera mujer Salí desde el fondo del mar Y si te pudiera encontrar Por ti hasta podría cambiar Por la vida saber amar Mira a saber Lo que has dejado Esparcidas las conchas tiré Para que las pisen tus pies Y me llegues a odiar como yo He llegado a odiar el amor Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola estaba mejor Si esta vez Si esta vez ¿Quién es motivo? Yo me olvido Pero también sé Que nací y que me moriré Que por haber escuchado su voz Hoy lo estoy haciendo mayor Y mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Sola Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Sola estaba mejor Si Sola He comprendido Que la batalla está perdida Que no puedo con ti Y mucho menos con la vida Que tengo que admitir Que sin ti Que sin ti no sé vivir Que si te vas me falta el aire Sería una agonía sin fin Es imposible Nadar contra la corriente Y tengo que admitir Que mi vida es para ti Que nada me conforme Que nada me conforma Que te tengo hasta en la sombra Que como tú Nadar contra la corriente Y tengo que admitir urgente Que mi vida es para ti Que mi vida es para ti Que mi vida es para ti Que nada me conforma Que te tengo hasta en la sombra Que como tú Que como tú No encuentro a otra Y que no puedo dejarte ir Eres un desastre ¿Qué? Pero eres mi desastre Eres una locura Más bien eres mi locura Y si no estoy contigo Prefiero quedarme solo No me sirves para nada Pero te quiero para todo Eso es mentira Mentira de nosotros Que un amor con otro amor se olvida Que un clavo saca otro Eso es mentira 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 Eso es mentira De la gente Eso es mentira De nosotros Eres un desastre Pero eres mi desastre Eres una locura Más bien eres mi locura Y si no estoy contigo Prefiero quedarme solo No me sirves para nada Pero te quiero para todo ¿Cómo? No me sirves para nada No me sirves para nada Eres lo que me hace feliz Eres lo que me hace feliz No me sirves para nada No me sirves para nada Eres lo que me hace feliz Eres lo que me hace feliz Yo traigo para nada Yo traigo para ti No me sirves para nada No me sirves para nada No me sirves para nada Porque me sirves para nada Por eso es que los rumberos la usan para tocar Se la untan bien al cuero y la mano se desliza Con la manteca de corojo, la pierna se descuertiza Yo te la voy a untar, donde quieras, como tú quieras Por el cuerpo entero mamá, la manteca de corojo Reúne los elementos de cualquier producto caro De un caro establecimiento, échate en la cintura Pa' aflojar tu movimiento y yo te la voy a untar La manteca de corojo, por el cuerpo entero china Por el cuerpo entero mamá, la manteca de corojo La manteca de corojo, la manteca de corojo Saca la laña tumbador ¡Homa! 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 Como Rebara La manteca de corojo, 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 la manteca de coro ¡Gracias! 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 Y a ella le gustan mis 30 Oye, de que no cabe, no cabe De que no cabe la cuenta Me gustan sus 17 Y a ella le gustan mis 30 En el amor, oye, te digo Que no cabe la cuenta Me gustan sus 17 Y a ella le gustan mis 30 Mira que me gusta la niña con sedar Me gustan sus 17 Mira que me gusta, te lo repito Si no me formas en los libretes En el amor, oye, te digo Tranquila, que no cabe la cuenta Me gustan sus 17 Y a ella le gustan mis 30 Ella que no tiene 20 Yo que no tengo 40 Ella tiene 17 Y ahora yo estoy en los 30 En el amor, oye, te digo Que no cabe la cuenta Me gustan sus 17 Y a ella le gustan mis 30 Tengo una niña que me está queriendo Tengo una niña que me está gustando Ahora vuelva a la calle Voy a presentarte el mambo Mambo ¡Hola! Tengo una niña que me está gustando 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 Mira que me gusta consuelar de 17 a 27, 20 más 7 menos 10 son 17 Y un día me metí con ella en la calle, la gente me miró y me dijeron soquete 20 más 7 menos 10 son 17 Oiga, y mire si la bola caminó desde La Habana hasta Calimete 20 más 7 menos 10 son 17 Dice, y a los de 30 se les respeta, repito, con eso nadie se mete 20 más 7 menos 10 son 17 Pero que 20 más 7 menos 10, vamos para el mambo champón otra vez ¡Champón! ¡Vamos a! ¡Gracias! 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 Gracias.